La tribu Pero algo será Que no cambio lo de conocerte Cabe que te vayas cuando amanece Que te entrega pero no lo suficiente No voy a amar pero cuando te aparece Tu piel mojada, tira en la cama Muy maquillada, así será Tu piel mojada, tan despeinada Sin decir nada, así será ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!